El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a tres mil, no obstante, podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención. De no tener esta línea de contención, que ha tenido altas, pero también ha tenido bajas relevantes, estaríamos en este punto, que sería la tendencia histórica, aquí es uno de los rubros de la incidencia criminal donde estamos poniendo mayor esfuerzo, particularmente en el estado de Guanajuato, que es el estado que contiene el mayor número de homicidios dolosos, como veremos más adelante. Adelante, por favor. No me voy a detener en algunos casos, tendrán, pondremos a su disposición la información. Aquí tenemos el homicidio doloso por entidad federativa, en esta parte son cifras absolutas y aquí es la tasa por cada 100 mil habitantes. La comparación más justa es esta. Aquí sufre algún reacomodo los estados que tienen mayor número de homicidios, esta es la media nacional. Yo resaltaría acá en las cifras absolutas que hay estados que prácticamente no tienen homicidios dolosos o los que menos tienen, Yucatán, Baja California, Campeche, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit, Querétaro, Coahuila, Hidalgo y Chiapas y San Luis Potosí. Tabasco está un poquito abajo de la media. Sinaloa incluso es un estado que tiene un bajo número de homicidios dolosos.